Esa libre está sin más razones La hora y la fe Venimos director, último bloque en el programa Pato a la Mañana Tenemos visita en nuestro living cómodamente instalado Ha venido la coach Está muy de moda el tema coach Coaching Sí, claro, coach Mariana Frascarelli es ella, le damos la bienvenida ¿Cómo estás Mariana? ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Para arrancar así que la gente sepa ¿Qué es ser coach? Bueno, ahora está súper de moda Hay coach de todo tipo Yo la certificación que hice Lo que me especialicé es como coach integral No solamente la parte de nutrición, lo que comemos Sino ampliarlo un poquito más en distintos aspectos Salud mental, las relaciones que tenemos El trabajo que hacemos, deporte O sea, todos los ámbitos de la vida Bueno, se pueden ir mejorando para encontrar un equilibrio No estar tan trabajando un montón No haciendo actividad física, comiendo mal Se busca un equilibrio Entonces se acompaña a la persona en ese proceso ¿Eso es individual o grupal lo que vas a hacer? Se puede hacer individual Yo ahora lo hago grupal porque lo estoy mezclando Con otro emprendimiento que tengo que es de arte Y siempre las manualidades son un buen cable a tierra Entonces estoy haciendo como proyectos grupales Donde por ahí participan hasta 300 personas Pero se puede hacer uno a uno, obviamente Claro, es como que brindas Con conceptos, si se quiere Diferentes herramientas para mejorar nuestra calidad de vida Cada persona sabrá que utiliza, que no Y en esta oportunidad Desde el arte Lo estás proponiendo Como un cable a tierra Como para liberar tensiones Y también como justamente Esto de que sea como una terapia desestresante Si se quiere Exacto Es gestionar las emociones de mejor manera Cuando se pone a hacer un trabajo mosaico Que no es para artistas Todo lo contrario Cuando lo están haciendo Y se les rompe un azulejo Ponen mal la pinza Yo lo que trato es que lo hagan más conscientes Y vean Si vienen de la calle Pasados de vuelta Si trabajaron 200 horas Si están preocupados por no les alcanza la plata Registrar eso Y generalmente Todo el trabajo Las cosas que pasan Tienen que ver con eso Si uno está tranquilo Si hizo el momento Sale todo perfecto Disculpa Me estamos viendo O sea Esto es como si fuera una clase de pintura O de cerámica Sí A ver Explícame Porque ahí hubo un evento Donde fue mucha gente Que iba a pintar la gente No Los azulejos son blancos Nosotros los pintamos a mano Entra en un horno a mil grados Y logramos estas texturas u otras Y esta es nuestra materia prima Para crear mariposas O mandalas En ese evento se hicieron Por ejemplo Todos esos mandalas Que pueden medir un metro Lo que sea Le generamos un material Diferente Original Porque este es un azulejo De baño De baño Y con la técnica del mosaiquismo La técnica del mosaico Es para cortar Con herramientas manuales Súper simple Un ala de una mariposa Un patrón de un mandala Hacer un pajarito Lo que uno quiera Y entonces Vamos a la parte del coach Vos haces eso Y mientras las mujeres Los hombres Pintan Cortan Que vos vas hablando En esta actividad Que yo hago Que es online Porque siempre es Cuando los chicos crezcan Cuando tenga tiempo Cuando trabaja menos horas Cuando todo se aline Eso no sucede Es como que uno tiene que ir Haciendo pequeños cambios Para generar la realidad Que uno quiere Nadie te va a venir a Utilizar esa experiencia Con el arte Si se quiere Que uno por arriba Ir pintando Que te salen las cosas Que te frustras Que tenés que seguir Y hacer como un paralelismo En la vida Exactamente No te salió como querías Bueno, ¿qué otras alternativas tenés? La nada, plan B Se te rompió Bueno, podés hacer con todos trocitos Igualmente hacer la mariposa Y cuando empezás a pensar De una manera Plan B Todo el tiempo Si no es esto Es esto Es esto Cuando después te pasa otra cosa Cuando tenés que cocinar Y te falta un ingrediente Buscás otro Claro, la creatividad Cuando Y así en todo Es como una forma de De vivir Muy creativo Mariana, ese evento ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se hizo? El 15 de octubre El día anterior Al Día de la Madre Vinieron 220 personas De todo el país El 70% vino Mujeres de otras provincias Que se tomaban el avión Específicamente para Y fue un punto de encuentro Donde había mesas Donde no se conocían Una persona con otra Muchas personas viajaron solas Y también un poco de esto De conocer gente nueva De Si venían juntos Yo les proponía Que se separen Y no estén con su hermana Que hablen con personas distintas Que escuchen historias distintas Porque si estamos siempre lo mismo La misma gente También te hace crecer eso Uno ve todas esas cuestiones Y tú decís mandalas ¿Qué son los mandalas? La palabra mandala Significa círculo Y vienen hace miles de años En India Son patrones que se repiten Figuras geométricas Se repiten para formar Y tienen generalmente significados También los colores Nosotros los hacemos Como algo decorativo Pero mucha gente Pinta mandalas Como algo para desestresarse Nosotros los cortamos Cada una de las piecitas Vamos formándolos Y en el caso del evento Se hicieron 25 mandalas Entre todos Que lo fuimos donando A distintas instituciones En Córdoba Y en todo el país En una escuela de ciegos De sordos Te queremos agradecer Porque lo que ha traído Mariana Es para que lo sorteemos Exacto Entre nuestros televidentes Cosas muy bonitas Muy lindas Que la vamos a sortear Antes de la Navidad La semana que viene Vamos a sortear Esto es una mariposa Mirá que preciosa No, no Sí Está muy El kit para hacerlos Que lo hagan Exactamente Y el kit para que lo hagan ¿Me entiendes? Yo le llevo eso al barito ¿Sabes qué me pinta la casa? ¿Qué es con óleo esto? No, son esmaltes cerámicos Tienen que entrar a un horno A mil grados Para que se fusione Y quede agarrado el esmalte Y sea apto para exterior No se decolore con el sol Bueno, ¿querés dejar Alguna dirección? Un mail, un teléfono El Instagram es Córdoba Mosaicos Y hoy a las 7 de la tarde Voy a proponer Una actividad gratuita Que va a ser durante un mes Donde vamos a hacer Un mandala de 90 centímetros Es gratis el curso ¿A dónde es? Es por las redes Ah En Córdoba Mosaicos Córdoba Mosaicos Se inscriben Y va a estar toda la información Y vamos a ir haciendo Como una especie de terapia En paralelo Durante todo el mes de enero Perfecto Bueno Te agradecemos mucho Que hayas venido Mariana Y muy gentil Por haber traído estas cosas Que seguramente Se las van a quedar A algunos de nuestros televidentes Genial Gracias Muchas gracias La despedimos a Mariana Dale directo Perfecto Gracias Gracias